Es pertinente, porque está muy fresco, recordar lo sucedido en un trail, en un ultra, era un ultra en China, les cayó una helada, de pronto, según esto inesperada, les cayó una tormenta, suspendieron más o menos la carrera, pero demasiado tarde, porque se perdieron muchos, ahí en la tormenta, en la noche creo, y hubo varios que desgraciadamente fallecieron por hipotermia, 21 personas fallecieron en China, en un ultramaratón de 100 kilómetros, por hipotermia. Y sí, la organización, dice que les cayó inesperadamente la tormenta, y suspendieron la carrera, ya que se habían perdido un chorro, ahí buscando gente, y los 21 fueron los que no rescataron a tiempo, pidieron disculpas, y no pudieron haber sabido, y así, en este tipo de tragedias, si preguntas quién tiene la culpa, La mala neta, todos, todos tienen la culpa. Pues sí, quien tuvo la culpa, en primer lugar, y más importante, desde luego, la organización, en todos, no puedo creer que, no hubieran previsto que podía caer una tormenta, Ni que las condiciones estuvieran así, en la sierra de Chihuahua, ahí corren con sandalias, y taparrabos, pero no hacen las carreras en invierno, las hacen cuando, que aunque esté lloviendo, las condiciones climatológicas sean humanamente aceptables, esa es una. También en la organización estuvo, el no suspender la carrera a tiempo, puedo creer también que en 100 kilómetros no haya puestos de abastecimiento, no era de supervivencia la carrera, no, seguramente se quitaron, porque les cayó la tromba, o el huracán, o lo que haya sido, Deben de haber avisado, y ahí mismo comenzar a, a buscar la gente, tacha doble a los de la organización, pero no son los únicos. Segundo lugar, protección civil, cabrón, o lo que sea, equivalente, China, ¿no? ¿A poco no tenían, ahí estación meteorológica que les dijera, que ahí va una pinche helada, una tromba, no fue súbita, no puede ser súbita, ay, manchas. Como por haber avisado, emitido la alerta, y suspendido la chingada por orden del gobierno, cualquier evento en esa zona, aquí llega hasta el ejército, levantan a la gente, los echan al albergue, si va a caer un huracán, en el, ahí en el golfo, estamos en el desierto, y como quiera evacúan a la gente, qué derechos humanos, y la manga, cuál, primero la vida, güey, vámonos. Eso debió de haber pasado, ahí también, también tacha. Y por último, y no menos importante, también, ¿quién tuvo la culpa? Pues los mismos competidores, cabrón. También, este, tú firmas una carta responsiva, que te hace responsable de que tú, que tu salud, ¿verdad? No que te vaya a caer un huracán, pero, tu salud, es este, puedes correr en competencia, pero también debes de llevar, estás en la montaña, güey, vas a correr 100 kilómetros en la montaña, eres un pinche taromar ahí, debes de traerte tu, tu manta térmica, tu ropa especial, tu silbato de emergencia, una lamparita, muchas cosas que, muchos corredores no cargan, porque piensan que, total, sí llego al, al puesto de abastecimiento, y ahí descansa un rato, y así, esos son los de élite, cabrón. Ricardo Mejía no carga nada, pero él es Ricardo Mejía, güey, no manches, todos los demás tenemos que llevar nuestra protección, y así, imagínate que te salga un oso, güey, o la chingada, pues sí, sí necesitas estar ahí preparado, ¿no? Pues ellos no estaban, muchos no estaban preparados, desafortunadamente, la naturaleza, pues, es gacha, cabrón. Qué naturaleza es, es fea a veces, y, y ni modo, descansen en paz, y, pues, así, murieron haciendo lo que más querían, yo espero, ¿ah? Y, pero, sí, hubo muchas cosas que hay que mejorar, de todos, y, un momento de reflexión aquí en el camino del 4, este, que yo también, estoy pecando de lo que, de lo que estoy criticando, porque, ya se va a meter el sol, y si me agarra aquí la, la noche, ni, ni lámpara traigo, pero ya vamos de regreso, ánimo, y sigamos corriendo la cheve, aquí estamos, descansen en paz, y, ni modo.